Escucha bien es un candome para bailar con un pelo Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Y busca una buena morena que te rape el corazón Y estaba en la barra de Alquimia Pab Bien me salía de la vaina por bailar cuando me rape Y entonces doy una mirada para ver como está hoy Buscando una lorinha que me rape el corazón Y allá voy sin razón, sin explicación Porque las cosas se dan alma con alma Se juntarán bien de bien Y bailarán como el pelo Escucha bien es un candome para bailar con un pelo Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Y busca una buena morena que te rape el corazón Mientras rumbo las luces y el candome rap Y una lorinha hermosa se me cruza por la vida Y bam, 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 bien Y dije, hola bebé, vámonos a mover El brillo de sus ojos me dijo que viene bien Y ahí fue que yo me enamoré Porque las cosas se dan alma con alma se juntarán bien de bien Y bailarán como el pelo Escucha bien es un candome para bailar con un pelo Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Y busca una buena morena que te rape el corazón Escucha bien es un candome para bailar con un pelo Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Y busca una buena morena que te rape el corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!